Aguanta la respiración. 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 Vale, voy a dar una vuelta ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Tienes que aguante la respiración Bien, ya se ha ido En realidad, sigo igual Pues esto, tampoco ayuda Los niños hacemos miles de preguntas Pero en esta ocasión responde solo a una ¿De dónde ha salido el hipo? ¿Y cuándo se irá? No sé si mi cuerpo aguantará Aunque gire boca abajo sigue ahí Aunque beba un tos Ahí está Algún día ese hipo pasará Deja la palabra El hipo me para Me he estado todo ya Y no he chisbe nada Necesito un remedio Alguien me lo da Por favor, no lo haces por tomar Aunque gire boca abajo sigue ahí Aunque beba un tos Ahí está Algún día ese hipo pasará Oh, genial Ahora Tú también tienes hipo Ya basta, oso Respira Oh, no No ¡Oh, no! ¿Qué está pasando conmigo? ¡Oh, no! ¡Mira lo que se hace! ¡Rico! ¡Oh, vaya! Con cuidado. ¡Rico, rico! ¡Pero le falta algo! ¿Quizá un poco de sal? ¡Oso, mira! ¡Soy un astronauta! ¡Activamos el sistema! ¡Hemos esperado! ¡Gracias! ¡Ah! Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¡Au! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! Creo que mis orejas están bien. ¡Déjame ayudarte! ¡Ah! ¡Oso, voy contigo! ¡Claro! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Oh, voy contigo! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! Es extraño pero sé que por fin he cocinado y me gusta improvisar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Uso, ¿dónde te habías metido? ¡Ya está todo listo! ¡Toma! ¿Y esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Bailando en la luna! ¡Preparando sistemas despegando! Receta desastre ¡Bailando en la luna! ¿Sabes? Hacía muchísimo tiempo que no jugaba a las damas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He vuelto a marcar! ¡Maisa va ganando 2 a 0! ¡Youtu! ¡He marcado y he marcado! ¡Maisa gana oso 3 a 0! ¡Oso! ¡Ya hemos jugado! ¡Ahora tenemos hambre! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cachas? ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Voy a preparar algo más rico! ¡Aaah! ¡Voila! ¡Así se cocina! ¡Aaah! ¡Nyom! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! Oso, ya lo he limpiado todo. Ahora tengo hambre. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Es que no hay otra cosa! ¡Oh, puede que haya hecho demasiado! Una vez al año ¡Oh, guau! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! Hoy es el cumple de Oso. ¡Y se me ha olvidado! ¡El regalo! ¿Dónde puedo encontrar uno? ¡Feliz cumpleaños, Oso! ¡No! ¡Oh! Mi cumpleaños es dentro de muy, muy poco. No te olvides, por fin. Te olvidarás de mis regalos. Si se te olvida, no te preocupes. ¡Yo te lo recuerdo! ¡Oso! ¿Te despertarás a tiempo para mi cumpleaños? ¡Oh! ¡Estás despierto! Veo que no se te ha olvidado mi cumpleaños. Aquí tienes una lista con todos los regalos. Son todas las cosas que quieres regalarme. Así que recuerda, no olvides acordarte. El tiempo pasa despacio y no entiendo bien por qué. Hay que esperar justo un año para volver a comer la tarta de cumpleaños y que todos canten a la vez. ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades a mí! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Muy feliz para mí! Esperar tanto es un rollo, pero debe ser así. Hay que prepararlo todo. Hay que prepararlo todo. ¡Cumpleaños, amigos! ¡Reunir! Elegir bien los regalos y escuchar de nuevo la canción. ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡No lo olvidéis! ¡Os acordáis todos, ¿verdad? ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Felicidades a mí! ¡Y mañana! ¡Mañana es el día de mi cumpleaños! ¡Adiós! ¡Es hora de estar contentos y de abrir mis regalos! Pero, ¿dónde están? ¿Cómo se han podido olvidar de mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Seguro que están en casa de oso! ¡Me están esperando! ¡Ya estoy aquí! Así que es verdad que se han olvidado. ¡Eh, chicos! ¿Os habéis acordado de no olvidarlo, no? ¿Cómo se han olvidado de un día tan importante? ¡Es que no me lo puedo creer! ¿Nadie por aquí que se haya acordado? ¡Sí! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¡Espera! ¡No te muevas! Tengo que presentarte a Oso. ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Oh, guau! ¡Parece que le gusta escuchar su música! ¡Ah! ¡Entonces es eso! Sí, tenemos que incubarlo. Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. Y tú procura salir pronto de ese huevo. Me voy por allí. O por allá. Vuelvo enseguida. Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. ¡Oh, guau! ¡Ah! Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. ¡Ah! Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. ¡Ah! ¡Ah! Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. ¿A eso lo llamas incubar? Para incubar, tienes que estar dentro. ¡No puedes! Se nos da muy bien esto. Podrías tocar un poco de música ¡Papá! 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 Y así es como te haces papá Vamos a comer, nos va a dar comida rica ya No, los niños no comen eso No, a los niños no les gusta esa comida ¿Qué? ¿Eso es para niños? ¡Eso es lo que nos gusta comer a los niños! ¡Rico! Y ahora, el baile de los pequeños pingüinos Hace un calor abrasador ¡Oso! ¡El pingüino está muy caliente! ¡Tienes que enfriarte ya! ¡Papá! ¡Papá! Creo que estamos cogiendo frío aquí ¡Aquí! ¡Arranque! ¡Y en marcha! ¡No estés triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! Llámame, por favor Estamos en uno de los campos de fútbol más grandes del país Donde el partido final de temporada de la Copa del Mundo se va a jugar en breves momentos Ambos equipos han entrado en el campo y el árbitro pide el balón Empieza el partido todo el mundo con la mirada en el campo El equipo de casa recupera la posesión del balón y comienza el ataque El balón pasa de un jugador a otro e intenta marcar un gol pero el balón rebota contra el defensa y el portero consigue adelantar sin salvar la fumada Buenas tardes, queridos espectadores Bienvenidos a nuestro programa semanal de salud Hoy hablaremos sobre los distintos métodos que existen para aliviar el estrés Os recomendamos unas cuantas técnicas de relajación Que pueden reducir y aliviar el estrés en 10 minutos La más fácil es sentarse en una silla requinable o simplemente cómoda Y relajarse respirando con normalidad También podéis tomaros una taza de té o de café caliente Intentad no pensar en cosas complicadas mientras estáis disfrutando del momento Podéis daros un baño caliente y hacer ejercicios de respiración en el agua Coged aire por la nariz con la boca cerrada Y después sumergid la mitad de la cara en el agua Luego expulsad poco a poco el aire por la nariz Recordad que estos ejercicios no son mágicos No van a hacer que todos los problemas desaparezcan La fatiga y el cansancio pueden hacer que la vida sea más difícil Pero recordad que con el tiempo Encontraréis una solución a vuestros problemas ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Pasear por el bosque ¿Y qué pasa con los lobos? Estoy probando Me llevaré el teléfono Muy bien, Vale No puedo pasar, así que marco el número Muy bien, vale ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡No te preocupes! ¡Marcando el número! ¡Llamando otra vez! ¡Y marcando el número otra vez! ¡Marcando otra vez! ¡Y ahora... ¡Corre! ¡Marcando otra vez! ¡Menos mal que has venido! ¡Vamos a pescar! ¡Menos mal que has venido! 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 ¡Cállando otra vez! ¡Menos mal que has venido! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eseñame un truco! ¡Oh! ¡He he 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 he! ¡He he he he! ¡He he he! ¡Hasta mira! Yo también puedo hacerlo ¡Huch! 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 ¡Oops! ¡Huch! ¡Huch! ¡Gracias! Estos gusanitos son muy chulos Y se están moviendo ¡Oso! ¿He pescado un pez? ¿Lo has pescado un pez? ¿Cuándo podré pescar un pez? ¿Dónde podré pescar un pez? ¿Por qué no puedo pescar un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¡No puedo pescar un pez! ¿Dónde puedo pescar un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¿Cómo puedo pescar un pez? ¿Así es como se pesca un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¿No? ¿Es que puedo recuperar mi pelota? ¿Sientes que eres fuerte como el sol? Con el instinto una varita mágica Y jugar cantando es un placer Al igual que se mueve su cola Los sueños se pueden realizar Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti Al igual que se mueve su cola Los sueños se pueden realizar Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti ¿Cómo se conocieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si aquí no hay nadie! ¿Dónde está todo el mundo? ¿A dónde se ha ido la gente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Quién eres tú? ¡Oh, no! ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?